camilo mora en la modalidad de descenso puro en bicicleta también conocido como downhill hace parte de la selección norte de santander que este 21 de noviembre nos representará en cali mariela velas cortis y maria ilse sánchez en la modalidad de teco único deporte de propiedad nacional alejandra guerrero álvarez como silbato fiba quien aplicará el reglamento de juego en la categoría mayores y rama femenina paola arevalo lobo como integrante de la selección norte de santander de baloncesto y angeli fuentes quien hace parte de la selección santander de fútbol son los ocañeros que se encuentran debidamente inscritos para representar el deporte de ocaña en los juegos nacionales que se desarrollan en cali cartagena éxitos para cada uno de ellos y que sigan dejando en alto el nombre del deportista de esta región del país